hola personas youtubers bienvenidos a otro bueno el primero de mis vídeos de canticos hondureños bienvenidos a mi primer vídeo que estoy grabando y esto es para mi abuela y está dedicado para todo lo que me estén viendo para mi abuela te amo mucho abuelita te amo mucho les quiero decir que me abuelita están duras y pues quiero mandar este vídeo a todos estados unidos ya todo el mundo para que pues reciban mis notificaciones y los vídeos que yo hago porque hago más vídeos sobre la biblia y si vamos a iniciar la canción de la canción se llama adiós garcita morena tengo mi plautita y empecemos ah 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 bueno la bueno adiós nos veo en el siguiente vídeo que estoy grabando otra canción de honduras los espero a verlos y a conocerlos adiós adiós abuelita te amo bye muchos besitos besitos y abrazos besitos y abrazos besitos y abrazos besitos y abrazos abuelita te amo abuelo besitos y abrazo visitos y abrazo